Compite contra amigos, oponentes reales o youtubers El ganador recibe todo No es un todo o nada Batallas de cajas, ya en Skin Club Oh my god, oh my god, me acabo de dejar 300 y pico pagos en cajas Oh my fucking god Chavales, venimos de un vídeo de ayer donde conseguimos un cuchillo de la puta hostia en el vídeo de Skin Club Si no lo habéis visto, no quiero hacer spoiler pero echarle un vistazo De ahí viene todo esto que hemos conseguido el día de hoy Un total de 100 cajas de la operación Breakout Pero me he equivocado y he comprado más de 100 llaves Sí, 140 Lo que quiere decir que como soy gilipollas tengo que comprar 40 cajas más de Breakout Let's go, ¿quién es gilipollas? Yo, yo, ya lo sé, ya lo sé ¿Qué tiene de bueno esta caja? Muchos os lo preguntaréis Tiene varias cosas Lo primero, las armas Son una puta mierda, no valen para nada Esto, asqueroso, no lo creemos Esto Esto, por favor O sea, ver, algo amarillo Hoy sería un got mode Nivel Dios Estamos hablando de la caja más cara de cuchillos Solo nos puede caer un mariposa Abrimos contenedor Segunda caja, por favor Un cuchillo pronto Es que en el top 10 es imposible Es imposible, me saco la tula Te lo prometo que me saco la tula Se me va de las putas manos Me caliento enfermamente Totalmente Como si estuviera psicópata perdido Por favor, ver algo amarillo Bueno, empezar a ver algo Rollo que pasen rojas Que caigan rosas No está mal Que vayan cayendo cositas Factory new Eh, chavales, ¿quieres dejar algún mensaje para YouTube? Dejar me gusta y suscribiros Like y suscripción Sáquenme de latan Bueno, hay mensajes de todo Pero está claro que todos quieren Y para nada Está pactado Que dejéis una suscripción y un me gusta Para nada El mensaje tiene que ser Dejar me gusta y suscribiros Ya está Como si no hubiera dicho nada, ¿vale? Mensaje importante para todo el mundo Que esté viendo este vídeo Recordaros que en la caja número 3 Podréis adquirir los Danone Yogures Con un 3x2 Muy gratis Y que le... ¡Follen! ¡Vamos a abrir cajas, hostia! Voy a abrir un total de 135 cajas De la operación Breakout Lo que quiere decir Que cada una de las cajas Para que no lo sepan el vídeo Ha costado 3,15 euros Más la llave 2,19 Estamos hablando de un total de 5 pavos por caja Conclusión Cada 50 cajas Son unos 250 euros Hemos comprado 150 Se me han pirado 750 pavos Conclusión definitiva De todas las conclusiones que podamos sacar O cae un cuchillo O estamos riperino Totalum Si me cae un cuchillo Me va a caer un Butterfly Fade Cuesta una pasta Como me caga un cuchillo En esta caja Me puedo volver loco Solo me ha caído uno En mi puta vida ¡Vamos, va! ¡Por favor! Amarillardo Del tirón Esta es una mierda la Marfil Nos vamos a hinchar de ver Marfiles Es que siempre que he abierto esta caja Me he ido muy triste, tío Porque realmente es una caja cara Que solo renta si te cae cuchillo Y que es muy poco posible Que nos caiga una Conspiransi ¡Let's go! ¡Hostias! ¡Cucha, cucha! ¡Tiesopelo! Llevamos 8, 16 22 cajas Y llevamos las 3 rosas Está de puta madre Está de puta madre ¿Qué ha pasado? La Conspirancia al lado Tío, es una de las pipas Que más me gusta del juego Sinceramente Otra de las 3 cajas Y la cuarta es amarilla Una Dos No he saltado 3 La primera no la he saltado Así que te doy esta gratuita ¿Vale? Y la cuarta es amarilla Bro Enzonari Como caiga Te baneo No quiero gente tan Como tú Ok Ahora es cuando me voy a alimentar Y tengo un cuchillo ¿Te imaginas? Habría sido muy gordo ¿Qué? ¿Tú no miras? ¿Nunca te llama nada la atención? Es que creo que hay alguien ahí fuera Pero bueno Yo le doy la bienvenida Welcome to my home I'm recording right now I'm youtuber Yes What you want Me sabe muy mal Porque O sea Es increíble Hace 15 años que soy youtuber Y al principio No tenía valor de decir Que era youtuber Porque entonces era un puto Friki de mierda Decía no Me dedico a publicidad En internet Claro Al fin y al cabo Hago vídeos en youtube Y gano por la publicidad que gano No era mala opción No Gano por la publicidad A día de hoy Tampoco me gusta decir Que soy youtuber Porque llama demasiado la atención Porque claro Un tío que le ven Mil personas por vídeo O que le ven Veinte Personas en directo No creo que diga Soy streamer Creo que no O sea Creo que te tienes que dedicar Literalmente a esto Y vivir de esto Para decir eso Bueno pues el otro día Tengo una revisión médica Típico Porque como estoy muriendo ya Pues me hacen remisiones Como a los abuelos Me van dando pastillas Y todo esto Que no me dan ninguna pastilla Por cierto Estoy sano Salvo la operación de Dierna Eso lo tengo jodido Me van a tener que operar Sí No sé si hay alguien Que no sepa lo que es Dierna Pero os lo puedo explicar Literalmente en tres segundos Y nada Yo estoy allí Y me está tomando los datos Y digo mira Voy a salir jodido El análisis va a salir reventado Voy a salir que me estoy muriendo Y diré Dice ¿Por qué? Y digo porque no me muero una puta mierda O sea no hago nada Porque me dicen ¿Por qué no haces? Y digo porque estoy todo el día sentado Y dice administrador o algo de eso Y digo que va youtuber ¿Youtuber? Ya está Sí, sí Dime que presume Yo chicos soy de España Polla española No nos calentemos No soy ningún Nacho Vidal Ni vivo en África Central Ni soy de No, no De verdad O sea creedme Mi polla Tú la ves Y no te va a sorprender Vas a decir Ah bueno Mira pues como la mía Nos chocamos las polla Y cada uno para su casa Choco de polla Hostia os imagináis tío Esta vida es curioso ¿no? Porque el tema de chocar la mano Sabéis por qué viene Lo de chocar la mano Es como símbolo de paz Es tengo la mano vacía No te voy a meter una puñalada Choca ¿Qué hubiera pasado Si en vez de evolucionar la mano Hubiéramos evolucionado la polla? Sabéis que nos chocaríamos la polla Como saludo ¿no? ¿Y qué pasa tío? Pa Choque de polla Pa Claro Ahí es cuando viene Uno De... ¡Oh! Está atrafato ni nuevo Uy No se ve mal Casi nuevo Tirando algo desgastado Cero 19 Literalmente clavado Pues nos chocaríamos las polla Mientras hablamos de polla Pues nos caen cuchillos y cosas Está guapo Está guapo Me gusta estas conversaciones de... Sí, me encantan Siempre me gustaron Qué bonitas están las flores en primavera Cuando te viene todo el... El olor ese Y te pegan toda la polla ¿Te imaginas? No, en serio Tengo alergia al polen Es horrible Tengo un poco de alergia Y tengo alergia al polvo también Al polvo de limpiar Al otro Un poco ya con la edad Ya voy teniendo un poco de alergia Pero el polvo de limpiar Es horrible Yo Me invitas a tu casa Típica casa Que tiene una habitación extra Para invitados Que no se utiliza para nada Y que por cierto No se limpia el polvo nunca Tú me invitas Me tumbo Y estoy muerto Así que si me queréis matar A mí no me clavéis puñaladas A mí me meterme en una cama con polvo Ya está Con eso me muero También tengo alergia al pelo de los gatos Y tengo alergia a que no me caigan amarillos Es otra de las alergias que tengo en mi vida Pero bueno Esa la más o menos llevo bien Es la feria de Sevilla Por lo que tengo entendido Pero no voy a ir Estoy muy ocupado trabajando ¿No me veis? Joder macho No puedo Tengo que adelantar muchísima faena No os lo imagináis O sea Vosotros queréis Directo diario y dos vídeos Y dos vídeos Al día Y encima que el directo no tenga nada que ver con el vídeo Vosotros os fumáis porros De verdad O sea Sacaros ya La jeringuilla de la vena Que te está afectando al cerebro Para Para ¿Qué te crees? ¿Que soy un robot? Vale Soy lo más parecido a un robot Porque soy perfecto Pero No me da No me da Para los que seáis nuevos Hablo muchísimas veces en sarcasmo Vale Lo siento Sé que os duele Que sea mejor que vosotros en todo Joder Bro Todo el rato que me está cayendo algo Estoy diciendo Una santa de gilipollas Que cuando esto se vea en YouTube Van a decir Este tío retrasado Amigos de YouTube Siento que todo lo que está cayendo Hay temas de conversación muy random Lo siento Pensad que es todo irónico Sarcástico Y que lo estamos aquí pasando de puta madre El chat está en pelotas ahora mismo Os lo digo de verdad Hay mujeres y hombres en pelotas viéndome Es el pacto que hemos hecho hoy Entendedlo Lo siento No puede ser No puede ser lo que está pasando Por favor Cambiarme de Es que Da igual Volvemos al mismo tema Es imposible que saque No, no O sea Este vídeo Es el vídeo más sin sentido Que he grabado en mi vida Y todo por vuestra puta culpa Que lo sepáis Es que Gente de YouTube Que no lo tengáis De verdad Que es esta puta gente Que me saca temas de mierda Yo no digo nada Jamás saco yo el tema Os jodéis Quedáis vosotros de malos Ah A chuparla Tiene pinta de que nos vamos a comer una buena polla Como todo el tema de este vídeo está siendo de polla Pues bueno Vamos a acabar con el tema principal Comiéndonos una buena verga Gorda Pero gorda Una Una poroma Acabo de tirar literalmente un carambit Tiger Tooth Factory New Con un flot de puta madre Para pasar literalmente 30 minutos de mi vida hablando de polla A cambio de nada Esto es increíble Amarillo Ya me estoy tilteando laberintos Las risas Bueno si os lo habéis pasado bien Ya pero hostia Nos lo podríamos yo creo que haber pasado bien Si no hubiera sido O sea igualmente nos lo podríamos haber pasado bien Sin gastarnos 700 pavos No Hostia me está haciendo mucho baite ahora Rosa y roja al lado Seguidas Por favor amarillo Por favor amarillo Hostia le he dado sin querer Que se me llega a caer me quedo loco Esta es la alarma La alarma del miedo Amarillo 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 Oh No me quedan nada tío No me lo puedo creer Otro putilla F Another day F Lo bonito que sería Lo bonito Y a la par lo imposible que sería Que me cayera En las últimas dos cajas un cuchillardo No es normal Mi suerte no es normal No es normal No No es normal Esto que verga es Dos Tres Cuatro Una roja Cinco Cinco cajas Y en youtube me banean Así que Va a tener un pitido Para que no me banee Youtube Adiós Por favor No Arriba Lo Adiós Pod Pod Bu Pod info Em Qu Pod 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 ¡Suscríbete!